Yo camino más que loco nuevo Hey gente, buenos días Hey, y les doy los buenos días porque son exactamente las 6 de la mañana Tengo tremenda cara de sueño Créanme que si era por mí me quedaba durmiendo mucho más tiempo Pero no, necesitaba pararme a esta hora Señores, porque hoy vamos a buscar el propio y típico arroz de lisa Ojo, no es el arroz de payaso Ya yo hice un video de eso, por aquí te lo voy a dejar con el tinquillero Para que vayas y le pegues un ojo Vamos a buscar el propio de lisa Y se consigue en la ciudad de Barranquilla es a esta hora Súper temprano, si me paro más tarde papi, pierdo Y para el día de hoy me están acompañando el señor Isaac Hey, hace rato que no salía el pollo aquí Y ustedes saben, el semidios Kevin ¿No podía faltar? No podía faltar papi, no es que vamos a jartar Normalmente en la ciudad de Barranquilla durante muchísimos años El arroz de lisa tú lo conseguías en casi que cualquier parte Pero ahora la verdad es que se ha perdido bastante Pero bastante la tradición y la identidad De desayunar el propio de lisa en las mañanas Nosotros logramos ubicar dos sitios Dos direcciones donde ya lleva varios años Colocándose un puesto de estos De hecho en este momento estamos súper cerca de donde yo vivo Y vamos a buscar el primero Espero que todavía haya y que no se hayan acabado Así que mi gente, it's time to jartar Señores Hey, no está Se supone que esta es la dirección donde todas las mañanas Uno de los vendedores más tradicionales y famosos de arroz de lisa se ponía Y muchos de los taxistas de una estación que está por ahí Y también de alrededor llegaban y le compraban Pero no lo veo Es que tengo varios años que no vengo Mira que habrá pasado Hey señores No, 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 señor Yo estaba equivocado Qué pena Realmente El detalle es que nosotros llegamos demasiado temprano El señor se ubica ahí a las 7 y media de la mañana Y es porque me dicen que está de vacaciones Así que vamos a tener que esperar en un parque que está aquí Porque estamos en todo el barrio Bellavista Y esperemos que el tipo llegue y enseguida vamos por la comelona Hey, por otro lado papá Si no te has suscrito todavía Suscríbete y activa la campanita esa que está al ladito del chocoro ese rojo Para que cada vez que suba un video Te haya una notificación papi Y también si no me siguen en Instagram Papi sígueme que es gratis Por aquí tengo mi arroba para que puedas chismosear mi historia Y sepas que ando haciendo cuando no estoy subiendo videos Hey señores, miren este parque Les dije que este es el del barrio Bellavista Miren cómo quedó este parque de lindo, lindo, lindo Yo lo conocía mucho antes de que lo remodelaran Y esto quedó genial Súper contento con el trabajo que viene haciendo la alcaldía de Barranquilla Embelleciendo todos los parques de la ciudad Porque no solo ha sido este Han sido la gran mayoría de Barranquilla Miren cancha de básquet Que al mismo tiempo también es de micro Y una cancha de solo fútbol de este lado Zona para niños La sintética Por ahí hay una pareja haciendo ejercicio No, es que esto quedó hermosísimo Pero bueno, pero bueno Ya, ya, ya es hora de desayunar Ya yo tengo filo Señores Cuando nosotros llegamos No había absolutamente nadie Ahora miren ya cuántas personas Hay más o menos Una, seis o siete Y ya acaba de llegar el man Así que vamos a atacar enseguida Porque esto se taquea de taxis De hecho acá hay uno Ya está empezando a llegar otro No, no, no Mejor dicho Mejor vamos a comer de una Porque si no nos quedamos sin desayuno Ey, bueno La verdad es que intentando hablar un poco Porque ey Eso está súper lleno Y me dicen que no va a haber chance De que yo pueda entrevistarlo Porque eso no baja la marea Desde el momento en que llega Toda esta cantidad de gente El arroz de lisa Que es por el que vinimos Porque él vende también arroz con pollo Cuesta dos mil quinientos pesos la porción No lo sirve en hoja de vijao Me dice que por el tema de la practicidad Lo está sirviendo ahora mismo En desechables de icopor Si tú quieres un frito Porque también tienes frito Y lo quieres acompañar Cuesta mil pesos adicionales Y si quieres huevo cocido O quieres bollo de yuca O quieres queso O quieres chorizo O quieres butifarra O le quieres poner salchichón cervecero Que se usa mucho en estos tipos de comida Cuesta adicionalmente seiscientos pesos Lo puedes acompañar también En bebidas con chicha de arroz O con jugo de mora Ya Kevin pidió el de él Vamos a pedir ahora el del pocholo Bueno, dame a mí uno cargado con todo Señores, miren ahí el arrocillo De hecho ahí están sirviendo un pillen Eso huele full a pescado Y échale papa también Echale un huevo papa ¿Cuánto va ahí? ¿Cuánto va ahí? ¿Cuánto llevo yo ahí ya? Bueno, bien Échale un frito Listo Muda, mire Esa vaina eso Que lo fue cargado Ey pelado Tú te vas a comer toda esa vaina ¿Eh? Muchacho Tú estás lleno entonces de qué ¿De qué? De parásito Porque estás ahí llevado Y por acá Ah Kevin Ya le echaste un poco de vaina eso ¿Qué es esto Kevin? Picante con bastante cebollín Picante con bastante cebollín Revuelto Fuleleante Amigo, prepara ese baño yo Todos los días lo está Ey señores La tradición de esto Sentarnos en el bordillo Así que vamos a bordillar el día de hoy Para desayunar Ey definitivamente yo hubiese preferido esto en hoja de vijau Pero bueno No lo hay Así que vamos a comerlo acá De las cosas que más me gustan de este plato señores Es que lo típico tiene que ser el huevo cocido Eso tiene que ir por regla de tres Joder Tengo rato que no me como un arroz Papi Típico Está buenísimo Está calientico porque acabamos de llegar O sea que está Está poderoso Señores Espectacular No joda Pero el Kevin si está es dándole cuchara hace rato papi Cuéntamelo todo Está poderoso Un desayuno balanceado señores Esto es lo que es un desayuno balanceado Un desayuno balanceado Un cervecero Huevito Papa Toque picante Ey pero le echaste Hasta para vender Ey No vale Yo de todo el Kevin A este arroz mano Güey pero está bien cargado Señores Todo esto que ven aquí Nos costó 4 mil 800 pesos Lógicamente hay que tener en cuenta De que también se compró un frito Pero ya él se lo comió Isaac nunca había probado esto en su vida Y de hecho también le compró una empanada Epa Y le está dando viaje al pelado Bueno lo importante es que por lo menos Eres de buen comer Aunque no se ponga el carajo Que te va la comida Señores como siempre papi Como es la cosa Negocio que se respete Si no da repela de jugo No es negocio amigo Señores el repechaje Kevin fue por su repe Y ahí está Otro vaso completo De mora Y gente miren la cantidad De motos De autos Todos los que están parqueados Allá Son para comer aquí El arroz de lisa Taxi Camiones Camionetas Otra camioneta De los frigoríficos Miren por allá al fondo Otro taxi Ey esto se llena Pero full 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 Ya esto es un negocio Super hiper mega Reconocido y tradicional En la ciudad de Barranquilla Señores Y está ubicado exactamente En la calle 70 Con la carrera 61B Justo diagonalcito Al parque Bellavista Ojo Tienen que llegar A partir de las 7 y media De la mañana Si llegan Golpe de 9 y media O 10 Papi Ya no va a encontrar Absolutamente nada Toda la comida Se acaba Así Rapidito Y definitivamente El arroz de lisa Es de lo más tradicional De la ciudad de Barranquilla Debes probarlo Ey Ahora vamos para otro Que está ubicado En la calle 57 Con la carrera 46 Ey Yo no puedo quedarme Sin probar El que viene En hoja de Bijao Y me dicen Que el que está ubicado Allá Si lo sirve así Así que papi Vamos para allá Oye Siempre que andábamos Con Kevin Tenemos que parar Donde el man Que vende los tintos O sea Definitivamente Él no puede pasar Un par de horas Y me verse Un buen tinto No se preocupen Que yo después Del tremenda arrocera Que nos comimos allá No pretendo comer un pan Así que relax Solo paramos Por el tinto de Kevin Y nada man Y el Isaac Que tampoco se aguantó Y le tocó comprar agüita Porque ya estaba cansado Ey Yo tengo que decirles algo Él quería bloguear conmigo Los que quieren bloguear conmigo Tienen que prepararse Para caminar Señores Yo camino más Que el loco nuevo Yo quiero ir Yo quiero ir tío Ah bueno papi Vamos Pero entonces lo he puesto A caminar mejor dicho Y el man tocó Comprarse un agüita Si señores Hemos llegado Ahí está el otro man Del arroz de Lisa Espero que este sí tenga O con hoja de Bijao Señores Nos van a servir el nuestro En la propia hoja de Bijao Mira el man Le echas todo Hasta embuste Le puedes echar si quieres Eso es tradición gente Espagueti, huevo, papa Untifarra Cebichón, patacón Que eso Espagueti no le eche Señor Kevin Diga usted hombre Untifarra Que fue lo que tiene Papita La papa quizá Échale esa Échale la buti Huevo Míralo Desde rebolo Vienen lejos Papi Échale todo Queso Vaina Échale ahora El pedazo de queso Ahí Lo ve Hay suero Y salsa y picante Échale suero Muda Mira eso Señores miren Les presento El propio Y típico Arroz de Liza Obviamente Y lógicamente Todos estos toppings Que ustedes ven alrededor No necesariamente Siempre tiene que llevarlo El típico arroz Normalmente No sería así Pero Se ha ido modificando La tradición En la ciudad de Barranquilla Y cada vez que tú vas a comprarte Una porción de arroz de Liza Que por cierto Esta cuesta Dos mil pesos Allá costaba Dos quinientos Lógicamente Creo que ya te echaban un poco más Le han ido agregando Toda esta cantidad De adicionales En este caso Nosotros las pedimos Todas bien cargadas Hasta espaguetes había Pero ahí no cabe el espaguetes No señores Entonces Lo pedimos con Butifarra Papaguizada Huevo Queso Y miren Que esto que está aquí Es suero Aunque ese suero Se ve raro Pero es suero Y por ahí vi que Era un tronco De pedazo de Liza Señores Llegó el momento Vamos a darle viaje Ah Pero antes de eso Papi Nos trajeron Nuestra chicha de arroz Oh señores Y también nos van a dar Refinchaje Pero lo pedimos ahora Vamos a ver Que tal está este Con relación al Daya Papi Exactamente igual Igual de delicioso No puedo estar bueno Señores Y miren El tremendo trozo De Liza Que me echaron aquí Esto si no lo viene el otro Pero bueno Eso no importa Lo que importa Es que miren Este tremendo trozo De Liza Vamos a darle viaje También Que vaina buena Oye Y también Con un trozo De queso Señores Esto está Espectacular Señores La gloria De probar Lo que es tradición Ey El combo completo De lo que nos acabamos De comer Costó 4 mil pesos Recuerden que le echaron Queso Le echaron Mutifarra Entre otras cosas Ey gente Aquí estoy con el Vivo José Que es el que administra Aquí el puestico Arroz de Liza Que está Sobre toda la calle 57 Con carrera 46 Ahí en la bomba Que está En esa esquinita Para que sepan ¿Cuánto tiempo Tienes tú acá? Porque ojo Les dije que el señor Es del vecino país ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Yo hoy tengo 2 años 2 años ¿Y está administrando Este negocio hace cuánto? Hace como 7 meses ¿Cuánto tiempo Tienes este negocio acá? Ya tiene 21 años Wow 21 años Eso es bastante tiempo Gente ¿A qué hora te pones aquí? Aquí normalmente Uno se pone a las 8 y media ¿Hasta qué hora? Va a tardar 12 y media A esa hora ¿Ya no tienes nada ¿O todavía tienes comida? Ya se acaba todo ¿Más o menos cuánta gente Viene a comprarte? 150 personas ¿Todos los días? Guajoses Es fulgente Ah, ojo señores Pillen Por 2 mil pesos Te dan el arroz de Liza Te dan una liga Que es un topping Yo les dije En este caso puede ser huevo Puede ser espagueti O otra cosa Y te dan una chicha Y bueno Le tocó grise Porque ya vinieron a comprar Otra vez Bien familia Esto ha sido todo Hasta el día de hoy Espero que hayan disfrutado Muchísimo Muchísimo Este video Que te haya encantado Señores Este ha sido uno de los videos Que a mi más me ha encantado Porque yo quiero trabajar Por preservar Lo que es tradición En la ciudad de Barranquilla Y lo que también es tradición A nivel Costa Caribe Y Colombia No olvides suscribirte al canal Y compartir este video Con todos Pero con todos tus amigos Por aquí te dejo Mis redes sociales Para que como siempre Me sigas Y estés conectado conmigo Y con todas mis historias No siendo más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos En una próxima Chao P.K. Chau Chau Amén.